Música Va a salir Ceballos, Espíndola, trepando Espíndola, atención en la marca Ferra de ese rato, Espíndola, sigue Espíndola Ahora en el medio, Alexander Salas, que va a hacer Alexander Salas, vamos a ver, vamos a ver que hace, quiere sacarse la marca de dos jugadores Villanueva, Villanueva, saca el centro, Villanueva ¡Gol! Después Loreto, Espíndola recibe el pase Y en primera como debe ser, después de dar el pase de Villanueva, anota el primero para Spor Loreto Esa es Villanueva, que buena pelota le puso Montoya, se viene atención a Spor Loreto Se viene Espíndola, 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 Espíndola ¡Gol! De Spor Loreto, se venía Espíndola, 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 Espíndola solo No se podía fallar ese balón, la puso como sombrero mexicano en el arco de Quiroz Y pone un doblete en el partido, Espíndola, una buena acción para dejar solo al extranjero de Spor Loreto Y colocar así el 2 a 0 Guerrero, este es Espíndola, Guerrero, ya picó Villanueva, ya picó Villanueva hace rato De Sergio Espíndola, es un jugador argentino, que estuvo dos temporadas en el Unión Guaral Este es Espíndola, otra vez Espíndola, viene al centro, Ceballos Otra vez, la mano, aroma de gol, atención, le va a pegar a Espíndola, el dueño, los balones detenidos Ahí está Espíndola, el centro, Ceballos Y lo llevaron a Matías Uribe Este estadio, entonces, con 25 mil espectadores, nos recibe de la mejor manera Estamos expectando un partido interesante Se viene Bernal, atención, habilitado Ceballos Lo canto, lo canto, el primero lo canto Zapatías, Berco, con Berco, nada es imposible Espíndola, pasó Espíndola, en el área, está... Viene el centro para el jugador, Ceballos, gol, Ceballos, gol, Ceballos, gol Si se pierde, la vía adentro, Espíndola, ahí está Espíndola, lo va a apretar, va a ruedo Espíndola, Ceballos, el primero Busca Ceballos, primero Vaca Ceballos Espíndola Ahí está Espíndola, la tiene Espíndola, sigue Espíndola Qué bueno ha pasado Villanueva Ahí está Ceballos, le va a pegar Ceballos Atención, le va a pegar Espíndola Ya están los tubos en el área Uno en defensa, otro en ataque Va Espíndola, viene al centro, atención, Ceballos Saltan todos, primero Salta el jugador Chávez Ahí está Espíndola con Bernal Espíndola, engancha para adentro Pasó Espíndola al centro, no salte Bueno, una vez más La jugada repetida de siempre Espíndola por derecha Saca un centro rasante Lo deja Vaca, va a venir al centro De Espíndola Pepe Núñez Saca Da cuña, le gana bien al vivo Atención, el jugador Este es Espíndola Se viene el cuarto, se viene el cuarto Se viene el cuarto, se viene el cuarto Se la quitaron Va a rechazar Ramos Golpe de cabeza de Ramos Villanueva No sé si tú notas lo mismo Luchito Pero no hay un contraste Entre la camiseta, las rayas Era Espíndola, ¿no? Era Espíndola, ¿no? Está en todos lados este Espíndola, ¿no? Sí, ¿no? Ha hecho una buena, un buen trabajo A sus defensas Están toditos en línea Aquí está el centro Agarra Lozada Pita el señor López No puede controlar a la mano Aquí está el lanzamiento de costado Por la derecha Espíndola Arranca Espíndola Pasó Espíndola Pisa el área Espíndola en centro Lozada Le encontró el camino De ataque Se va El conjunto Visitante Espíndola Abre la cancha Abocando a Guerrero Simplemente, claro Viene un poco menos Definitivamente Pero tampoco Es que hay una diferencia marcada Entre los canchas de la visita En ese tipo de compromiso Río La soltó bien Apresionando ahora el equipo De Por Loreto Guerrero Por la derecha El segundo Para Espíndola Arremata Espíndola No, es argentino Alex Peruano Jaime, ¿no? Cuando ataca a Loreto Seguí va El cuadro de Loreto Cuénteme, cuénteme Zurdo Gómez Otra pelota que pierde Gómez Y la presión es del cuadro Visitante Espera un centro Portela Aquí está el cambio Espase errado Aquí va el ataque Por Loreto Siempre esperando Portela Siempre esperando Espíndola Pero no llega el balón Ahora no tiene Espíndola Va abriendo la cancha Espíndola El centro para Portela De final Para el fondo Tres minutos más Tres minutos más, ¿no? Tres minutos más Muy bien Tres minutos después ¿Y quién puede irse a andar? Ahí está Yesan Se escapa Yesan La orden era tenerla Regaló Pacheco ese balón Y ahora viene Espíndola Va abriendo la cancha Espíndola Va a buscar Queda un minuto para terminar Portela Dominaba Espíndola Allí va jugando Espíndola Abre la cancha 47 minutos Con 15 La perdió El balón Silva Tiene el rechazo Con todo Espíndola va a recoger Aquí la tiene Espíndola Va, va, va Espíndola Va, Espíndola Va, Espíndola Espíndola Se va Salta Se va Ahí está Espíndola Espíndola Lo canto, lo canto, lo canto, lo canto El tiro libre Para el cuadro Que dirige el profesor Guillermo Esteve Centurión Correcto Le va a pegar Espíndola Goal Se sorprendió Cuando llega a cabecear No le da dirección A su remate Pero gran posibilidad Luego de un error De Domínguez Para que Empate Guaral Cuidado Se venía Se va Ayos Atac Saliendo Desde el fondo El cuadro De Loreto Corre Espíndola Lo va a buscar El jugador rodillo Y Espíndola Lo va a quebrar Espíndola Sigue Espíndola Va a sacar el centro Espíndola El balón se pierde Al córner Al córner Vez Cable Perú Ha sido una pesadilla Espíndola Por esa banda derecha No lo han podido controlar Ahí está Espíndola Ya están los jugos en el área Uno defensa Otro cantante Y viene el centro ¡Gol! ¡Gol! Lo cantó Lo cantó Lo cantó Lo cantó Lo cantó Lo cantó Sacó la mano derecha Pablo Izaguirre Y casi casi Suelta la vuelta del club Salió de uno Salió de dos Este es Espíndola 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 Guerrero Guerrero Centro Guerrero Pasa Guerrero Pasó Guerrero Ahí está Guerrero Igualito al padre Alex Magallanes Igualito Este tiene la barba Balón al corazón del área Cabezazo Ahí está Le viene el primero Que se va Loreto Sandro Pase para Espíndola 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 ¡Gol de Pablito! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Gol! ¡Gol! Lo cantó Lo cantó Lo cantó Lo cantó Lo cantó ¡Gol! ¡Gol de Pobloreto! Sobre los cinco minutos Pablito 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 Pablito